Y de última hora conocimos que el Servicio de Medicina Legal del Hospital Comandante Faustino Pérez de Matanzas confirma como fallecido en el accidente de la termoeléctrica Antonio Guiteras Alexis Bernardo Labrada Junco de 47 años de edad, natural de Grama y residente en el municipio de Matanzas. El periódico Girón informa que su cuerpo fue rescatado de los escombros por parte del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja en el área del cenicero de la chimenea de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Con ello suman un fallecido y dos heridos a consecuencia del derrumbe de una pared mientras laboraban en el lugar. Las labores continúan para hallar a Lázaro Fran Montero Pita, la otra persona atrapada en los escombros.